Aquí tenemos la hoja de unos exámenes que se hicieron ya a última hora, ¿verdad? Porque nos exigieron más de dos. Pues vamos a ver, porque anoche los trajeron, pero yo ya no estaba. ¿De los pulmones? ¿De los pulmones? ¿Qué le dijeron de los pulmones, doña Eva, que está bien? ¿Qué le dijeron de los pulmones? Ah, aquí, ¿verdad? ¿Cómo aquí? Su corazón. No, ese lo tienen que... Eso se lo hicieron porque doña Eva, ese se lo hice. Si salía malo de pulmón o salía malo de mi corazón, no me lo atuñan. ¿Está bien de mi mamá? ¿Ah, sí o qué? No, no. No, no es de mi mamá. ¿No es suyo, mamá? No. ¿Por qué? Porque si se ve a la Lidia, jugar es castro. Ah, pero yo iba a castro. Se equivocaron. Se equivocaron. Ajá, se equivocaron. No es de mi mamá. Ajá. Entonces no estoy... Pónganlo allá. Nosotros trajimos jugos. ¿Cuál fue el examen que le hicieron? No, no es de mi mamá, hay que decirle así. No, usted... A mí solo me dieron este, pero yo no lo destapé. Ah, ¿te dieron ese? Ajá, lo unieron acá. Y no lo destapé hasta ahorita, pero es de otro nombre. Y usted se llama Eva Marina. Sí, ¿quién es de la mamá? Ay, el Certa, Lidia Castro. ¿Cuál? Yo, 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 que te digo que está hoy, y dije, ¿por qué te venía de aquí? Yo, por eso, mi mamá tiene otro nombre, dije yo. ¿Por qué te venía de aquí? ¿Qué me gustaba? Yo, aquí, en otro nombre, y lo había dicho. ¿Será mi mamá o no será mi mamá? ¿Cómo lo hace usted? No, pero sí te lo trajeron anoche, el misa. ¿Anoche lo trajeron? ¿Cuándo era bien? Hay que ir a decirle allá, allá. Sí. Llame cuando venga me trajeron. Pero, ¿qué clase de examen le hicieron, doña Eva, antes de la operación? Le hicieron de corazón y de los rayos X. De los tumores. Rayos X y le hicieron un cardiograma. Ajá. Sí, mire. Un cardiograma para ver si su corazoncito estaba. Sí, levantado. Estaba bien. Aquí lo pusieron, ven. Y ahí, ya me quedé así. Pero yo oía, oía, no. Había mis canillas, no tiene que un gran, yo lo pide bien. Estaba quejando me canillas, y yo, bueno. Y yo iba a bajar las paredes, y yo, bueno. Ah, pues sí se meñaba. Pero no, porque se sentía. Usted, le verás, cuéntanos, ¿cómo fue su experiencia en eso? Yo, yo. Entraron al quirófano, dicen que le ponen una luz blanca. Doña Eva, ¿y eso dormido lo hacen a uno o no? Medio dormido. Medio cuerpo. Y aquí panaméreo, pero de aquí es puro hierro. Las canillas, las canillas, las canillas, no lo sentí. Por la anestesia. Será que jalo mi canilla, pero decía yo, pero qué es puro hierro, sentía yo. Pensable. Y acá, oh, ya estuvo, cuando me dijeron, bueno, doña Eva, ya estuvo. ¿Qué tan duro lo hicieron? Dije yo. Pasó a una... O sea, que usted oía. Yo oía que ellas predicaban, pero me resuelvo a mi cabeza, no me negaron. Me estese, pero esto aquí sí yo sentía, me decía, bueno, así pesadito. Pero cuando vino, vino tranquila. A las nueve, ¿salió usted? A las nueve. Cuando vino, vino tranquila, fue como a las diez, el dolor, mamá. Y me llevó a las cintas. A las cinco. Y yo vine aquí a las cinco. Seis. A las seis. Ya no estaba. Ya no. Cuando llores, yo me pongo a llorar porque no, no le dije que todo va a estar bien, no le dije nada. Porque no. Menos bien, David, ya teníamos. Había otra señora. Estábamos lejos. Había otra señora, mamá, ¿de qué? La que le fue a ver. No, ahí era todo. No, come. Y le dieron su panito con, ¿cómo se llama? Y no se lo comió. No, porque no. Tú no le trajeron. En fruta. Sí, come un poquito. No, ahí así me tengo. La broca ya se queda. Doña Eva, ¿y por cuántos días la vamos a tener aquí? Por un mes. Es que ya me gustó salir en ese cuarto. No siente calor. No siento calor. No, ayer sí. Sí, que me pongo en el aire porque no aguanto. Así que aquí hay aire. Ay, qué chulo, un cuartito así, miren ustedes. Sí, mira la cortina. ¿Por qué? Ah, pero bien tiene aire acondicionado también, ¿verdad? Sí, este aire sentíamos como calor, entonces no veníamos a ponerlo. ¿Se sentía calor? No, pero no, yo sentía el dolor de sentir. Ay, que me abotaba. Ay, doña, qué experiencia. ¿Usted alguna vez ha sido operada? Ah, yo no veo que en el que crecí no había buscado un doctor. En mi juventud yo no visité el doctor, ni solo cuando ellos me hacían. ¿Cuándo fue al hospital? Sí. Y ahí ir con un doctor a ver si viene, va a que quiera, ¿no? Hasta ahora, ¿sí? Yo no he guardado tantos años. Pero mira, doña, por no decir nada, pasó mucho tiempo su vejiga en otro lado y otro lado que no tenía que estar. Y la vejiga ley se adaptó. La vejiga se adaptó en otro lado. Lo que mi mamá le hicieron fue una reconstrucción, ¿no? La vejiga. Y la vejiga fue a este lado, o sea, me había acostado a cuantos años, sentía algo pesado y me dolía. Y eso es lo que ella está, que quiere regresar, ¿no? Quiere volver, la verdad. Doña Eva siempre va a necesitar a alguien que se quede con usted aquí, para cualquier cosita. No, yo no estaré moviendo. Como la milla, no puedo preguntar yo a usted si va a necesitar que alguien esté con usted aquí, para... 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 Mi papá se devuelve... Y no, 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 no. Aquí está dormido. Es que aquí tiene. Es que alguien conmigo. ¿Está bien? ¿Ya ve? Ahí está. Lo que pasa es que ya no lo quieren. Un panito... Sí, está. Lo que pasa es que no está ahí. No se preocupe. Nosotros le vamos a dejar para que no aguante hambre ni nada. Ah, pues doña Eva, pues sí le estaba preguntando que cuándo la van a dar de alta, ¿no le han dicho? O sea que por eso ahorita está tranquila, no tiene dolor, me estaba diciendo una persona, doña Eva, que dice que, me dice Mari, le cuento que yo fui operada de lo que doña Eva va a ser operada, y viera usted, ¡qué dolor es! Y pues yo pienso, Mari, me... ¿Cómo? Una desesperación. Así me dijo la Marta. Viera Mari cuando uno tiene cesárea, como verdad, doña Eva, usted sabe lo mejor que, así como yo y usted, nunca hemos pasado una cirugía ni nada, y pues nunca se ha experimentado, como decir, yo comprendo a alguien que le han hecho. Entonces, dice Martita, están platicando en la mañana, llegó como, va a ir a ver a doña Eva, sí, le digo. No, no, no. Ah, es. Ay, no. Después que pasa la anestesia, uno siente volverse loco el dolor, Mario. Ah, esas operaciones de... Yo vi que ellos vinieron anoche, pero yo no les mire la cara, yo estaba así como oscuro, solo miraba los bulos. No, 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 yo creo que ella no miraba. Pero todavía hablo con ellos? Pero no las miraba? No miraba. Por la nena si sintió, por la nena si sintió un rato. Es que, bueno no hablo sino que ella decía, por ejemplo, no, ni ella hasta aquí. Ni ella, porque en ese instante ya no puede hablar. Pero gracias a Dios ahorita si ya puede hablar un poquito y nos alegramos de que ella está más mejorcita ella. No llegó nada, porque una cirugía de, no es igual a la de la mastida. No? No, no, no quitaron ovarios? No. No? No. Las que han pasado por eso de bebida es tremendo. No le hicieron nadie ese dolor. De muerte. Ay Dios. Y del dolor se puede hasta. Si el corazón pues. No, uno resiste tanto dolor. Yo le dije a la vida, poneme el aire. Ay poneme el aire. Yo me había dormido un patín cuando sentí que los doctores estaban aquí. Me paré y me asusté. Tocó la rama. Ah, ok. Me sentí pero que dijeron que. No, y sabe que tienen, que bonito va que una clínica así tiene alarma. Sí. ¿Cómo le llaman eso? Alarma. Alarma va. De emergencia. De emergencia. Si usted toca eso viene alguien a verlo. A ver que las muchachitas. A ver y ella venía y luego a ver. Eso es el fruto. Vamos a morir. Gracias a Dios, Doña Eva, pues nos alegramos de que, de que se va a estar recuperando y vamos a, ahorita voy a pasar preguntando si vamos a, a cancelar o. Cuando uno sale. Cuando uno sale. Y también le van a dar medicamentos para que se ponga. Sí. Gracias a Dios, Doña Eva, ya está. Y, y gracias a todas las personas lindas que nos ven. Hoy, como ven Doña Eva, va a estar en recuperación. Y con la ayuda de Dios, pues, ella va, va a ser sanita. Gracias a Eva. Le voy a estar aquí, si no, como era. Sí. Ah, que está sufriendo, va, porque está sufriendo ese dolor. Y yo decía. Ay, me lo voy a ir a quedar así. Y no está. Y así sufriendo. Y yo decía. Y yo, ah. Pero eso solo es un poco, un poco, un poco, un tiempo. Porque ya es el primero que ella se va a curar. Sí. Ella, como le ha acabado, le había pagado la distancia. Sí. Se fue la mamá que cuando estuvieron bien con el papá. Sí. Una niña la operaron de, de la penda. Sí. Y ella, la sacaron de todo, del dolor. Sí. Gritaban. Gritos. Y nosotros ahí a la palma, mamá. Fue comer un cómplice. Los favoritos, ¿no? Ay. Dice que en el momento cómplice también, favoritos. Imagínense un niño que no saben el riesgo. No, ellos no saben del riesgo de una operación. De gritar. Así que los invitamos a, a nuestros amigos y hermanos que nos ven en estos videos. Que nos acompañen y, y pues, vamos a estar aquí al cuido de Doña Eva. Sí. Vamos a turniarnos para que ella le, se le ofrece algo pues. Alguien quien le pida ahí. Y, así que nos vemos en los siguientes videos. Y, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.